Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que hoy traigo un tema bastante importante para usted amigo televidente que está en casa sintonizándonos a esta hora y es que vamos a hablar sobre las causas del cáncer un tema bastante importante para todas las personas ya bueno, la doctora ya nos va a brindar recomendaciones acerca de esto y de igual manera me acompaña, ella es oncóloga médica René Lucía Arauz Jiménez gracias por acompañarnos doctora acá, buenos días gracias por la invitación claro, es un tema que a muchas personas les da cierto temor incluso el temor a un diagnóstico cuando te dicen tienes cáncer es algo que nadie quiere escuchar pero yo pienso que la desinformación mata más rápido que cualquier enfermedad claro que sí doctora, háblenos verdad sobre esto ¿qué es el cáncer? bueno, el cáncer es un crecimiento anormal de un tejido en el cual adquiere características que prácticamente hacen inmortal a una célula esta tiene un potencial replicativo ilimitado a diferencia de una célula normal va de lo más importante nuestro sistema inmune cada día estamos luchando, nuestro sistema inmune está luchando no solo contra bacterias, virus y esas cosas también matando células que tienen mutaciones y que son anormales a nuestro cuerpo perfecto doctora, cuéntenos cuáles son los síntomas ¿cómo me doy cuenta que tengo cáncer? bueno, para empezar va a depender del órgano afectado sabemos que hay cáncer de mama, cáncer de próstata, sarcoma, cáncer de pulmón entonces, poniendo de ejemplo cáncer de mama un tumor anormal en la mama el cambio de coloración dolor a veces bueno, aunque el dolor es en etapas ya más avanzadas pero cambios en tu cuerpo tienes que comparar simétricamente las dos mamas entonces, de tu urgencia, de sensibilidad todas esas cosas hacen pensar que algo no está bien y que debes de buscar a tu médico de cabecera para que te dé recomendaciones te examine y te mande de forma oportuna con el que más sabe sobre este tema perfecto doctora eso es bastante importante para saberlo que cualquier cosa, cualquier anormalía que nos veamos o nos sintamos en nuestro cuerpo es importante acudir al médico para prevenir no para prevenirlo usted me estaba hablando ¿qué hago en este caso para prevenir lo que es el cáncer? bueno, como sabemos esto es por mutaciones difícilmente vamos a prevenir que desarrollemos una enfermedad de este tipo pero podemos hacer cambios en nuestros estilos de vida que pueden modificar en cierta medida que lleguemos a desarrollar esta enfermedad voy a poner de ejemplo un factor de riesgo la obesidad entonces, ¿qué estoy haciendo para no llegar a un sobrepeso o una obesidad mórbida? entonces, podemos modificar ese factor de riesgo sabemos que la grasa es proinflamatoria y todo lo proinflamatorio es como un caldito para que te desarrolle una enfermedad cardiovascular o de este tipo una neoplasia, un cáncer perfecto, de igual manera entonces ¿qué los síntomas, las causas, tratamientos? tratamiento, hoy por hoy la oncología ha avanzado en los últimos 20 años de forma dramática te diré que para nosotros los oncólogos es bastante difícil porque tenemos que estar actualizados aunque no hay en la región algunos tratamientos hoy por hoy hay terapias más dirigidas sobre todo hay inmunoterapia la inmunoterapia es como el boom actualmente por ejemplo, neoplasias huérfanas que antes no tenían un tratamiento como es el hepatocarcinoma hoy por hoy, y puedo decir tenemos disposición de inmunoterapia y está cambiando la sobrevida de los pacientes si antes te decían desde el diagnóstico tienes aproximadamente 4 a 6 meses de vida esto lo podemos extender incluso hasta 3 años hemos tenido buena respuesta entonces yo pienso que el temor y el mensaje que quiero llevar es de que no le tengan temor hay muchos mitos y tabúes en torno al cáncer pero la desinformación, el desconocimiento te pueden matar más rápido que la enfermedad ahora doctora, ¿el cáncer puede ser hereditario? fíjate que 10% de todos los cánceres son hereditarios generalmente se cree que si mamá me dio si a la mamá le dio a una hermana yo por ley voy a tener pero yo tendría más miedo a aquellos factores que nosotros no podemos modificar hay hoy por hoy virus, hay bacterias que te pueden dar cáncer por ejemplo helicobacter pylori te puede dar cáncer gástrico virus como VIH te puede dar sarcoma virus como hepatitis, hepatitis B y C te pueden dar también hepatocarcinoma que es cáncer de hígado entonces ciertos factores podemos modificarlo y ciertos factores no tratamiento hay actualmente muy buenos tratamientos acercarse a un médico para que te derive al nivel que necesitas en caso de verdad de estos tratamientos que usted dice son bastantes son inofensivos o afectan bastante lo que es el tratamiento hemos avanzado también en cuanto a mitigar los efectos secundarios no te voy a decir que no tienen efectos incluso la inmunoterapia tiene diferentes efectos que una quimioterapia convencional tradicionalmente pérdida del cabello náuseas, vómitos pero hay muy buenos medicamentos para mitigar estas reacciones por ejemplo tenemos aprepitán onda cetrón se toma cada 8 horas y al mínimo el paciente presenta estos efectos no hacía hace unos 30 años que prácticamente descompensaba más al paciente y no se miraba el beneficio de una quimioterapia hoy por hoy esto es totalmente lo contrario doctora ahora todas las personas que padecen de cáncer de cualquier tipo de cáncer siempre tienen que pasar por la quimioterapia no necesariamente vamos a primero estadificar a un paciente cuando tiene este diagnóstico que quiere decir estadificar decirle en que etapa clínica está si es una etapa 1 una etapa 2 una etapa 3 una etapa 4 porque la intención el objetivo de tu tratamiento es lo primero que te debe decir tu oncólogo verdad de forma delicada si es curativo o es paliativo y si es curativo la cirugía es la única que tiene esa opción de curación obviamente que después hay factores que vamos a controlar que podemos dar quimioterapia pero en un entorno digamos de consolidar el tratamiento quirúrgico la cirugía y en el entorno paliativo que ya son las enfermedades diseminadas o como como lo conocemos metastásicos es donde damos meramente quimioterapia pero no solo que damos quimioterapia también damos hormonoterapia radioterapia tenemos buenos equipos de radioterapia en el país entonces también otra forma de tratamiento damos bloqueos hormonales por ejemplo en el hombre en el cáncer de próstata unos tratamientos que son para controlar el nivel de hormonas que es la causa del cáncer en el varón entonces no necesariamente quimioterapias cuando la persona tiene como decimos hay variedades de tipos de cáncer hay varios verdad pero en este caso cuando la persona es detectada un ejemplo con cáncer de mama la persona tiene lo que es para usted vienen los oncólogos y le dicen tiene un tratamiento vamos a ver seis meses cómo va el comportamiento hay una fecha a tope muy importante tu pregunta generalmente primero que estadificamos y ya le dijimos es una etapa 2 una etapa 3 generalmente inicia en quimioterapia si es cáncer si es cáncer de mama para tratar de controlar el tamaño del tumor no hacer tan mórbida la cirugía y evitar que tenga metástasis por decir a pulmón a la parte ósea o a la parte del hígado la cirugía tiene que ir sí o sí después de la cirugía se valora el resultado que tuvo al tratamiento previo y el patólogo que es nuestros ojos nos dice cuáles son los factores de riesgo para que esta enfermedad vuelva a aparecer por ejemplo en cáncer de mama hay cuatro tipos no todos se tratan iguales está el que depende de hormonas está el que es gerdo sobreexpresado está el triple negativo todo eso nos lo dice el patólogo y de eso va a depender el tratamiento que le vayamos a otorgar a esa persona con cáncer de mama quiere decir que si tienes en esta sala cuatro personas con cáncer de mama las cuatro le va a variar su tratamiento porque cada día se trata de hacer un tratamiento personalizado de acuerdo a las características tanto patológicas como por inmunohistoquímica muchas veces las personas incluyéndome a mí uno piensa cuando uno puede tener cáncer o se detecta algo piensa que se va a morir por decirlo así ayuda mucho lo que es la salud mental la compañía de las familias porque si uno dice ah este cáncer es maligno y me voy a morir este aunque yo haga el tratamiento igual siento que va a avanzar más rápido hay muchas personas que tienen eso en mente fíjate que que bueno que tocas este tópico este nosotros nos apoyamos de la psicooncología tenemos en los equipos multidisciplinarios un psicólogo que valora el estado psicológico de cada paciente porque pasa eso muchas veces yo he tenido pacientes que son etapas tempranas curables pero se echan a morir piensan que se van a morir en el transcurso del tratamiento pero he tenido personas muy valientes etapas cuatro que también han tenido una actitud muy positiva y le ha ido muy bien con sus tratamientos incluso que uno diría si es la etapa cuatro la última pues no le hagamos nada pero no hoy por hoy con los tratamientos incluso etapas cuatro que se han curado así es bastante importante verdad ser positivo en esto del transcurso del tiempo de lo que va pasando el tratamiento y pues el apoyo de la familia que es lo bastante importante verdad tener ese cariño y ese acompañamiento siempre muy importante el apoyo de la familia porque es el pilar en el que el paciente se va a sostener en el transcurso de su tratamiento no es lo mismo ser apoyado totalmente por tu familia a alguien que la tiene que luchar sola si así es doctora a donde nosotros la podemos localizar en caso que queramos una consulta con usted bueno para empezar en mis redes sociales me encuentran en instagram como oncologa en managua en facebook doctora rené lucía arauz o en tiktok también hago unos tiktoks son pequeños tics para los pacientes oncológicos porque muchas veces por tiempo no explicamos todos estos mitos estos tabúes en torno a la quimioterapia entonces sobre todo que puede tomar el paciente que puede comer que me va a pasar después de un tratamiento que puedo hacer en estas fechas que son con carga emocional yo pienso que la navidad es una época que nos pone más sensibles a todo imagínate estar pasando por una enfermedad de esta entonces pero también está el centro médico tercer milenio ahí me pueden encontrar y con gusto los atendemos y sobre todo pues las dudas que tengan muchísimas gracias doctora los números de la doctora aparecen en pantalla en caso que quieran contactarse más rápido con ella nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista buenos días nicaragua reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni